buenos días estimados estudiantes alumnas alumnos el día de hoy continuamos con este curso de filosofía y vamos a abordar el tema de cuál es la finalidad que tiene la filosofía en la vida del ser humano yo soy el doctor en filosofía carlos escobar y el día de hoy en términos generales tú aprenderás a reconocer cuáles fueron los postulados que sobre la vida presentaron los filósofos de la antigüedad y básicamente pues con su pensamiento dejaron un parámetro para que los seres humanos y las comunidades a lo largo de todos estos 2500 años en que inicia la filosofía en grecia pues tengan un parámetro para vivir o para comportarse ya sea de manera individual o de manera colectiva vimos en una clase pasada que básicamente el paso del mito a logos inaugurado por los filósofos presocráticos pues supuso usar la razón usar el logos para efectos de tratar de explicar por qué existía el mundo porque existía la naturaleza porque existía la physis sin embargo tiempo después en el siglo 3 antes de cristo aparece un gran personaje un gran filósofo que ha pasado la historia por el legado que nos ha dejado a través de la obra escrita por su discípulo que fue platón este gran filósofo fue sócrates sócrates descubre la vida ética sócrates también empieza a razonar sócrates usa la facultad de razonar deja atrás los dioses pero este racionamiento lo usa para entender la vida para entender quiénes somos nosotros un gran una gran sentencia una gran máxima que se le atribuye a a este gran filósofo de la antigüedad fue la de conocerte a ti mismo cuida de ti ese es el gran filósofo aristóteles que perdón sócrates que inicia inaugurando este pensamiento reflexivo sobre la vida humana él en términos generales más o menos dice que la razón la razón esta facultad este logos la tenemos que usar para entendernos para conocernos para saber qué hacemos aquí como personas como individuos él afirma una existencia en la cual no reflexionamos sobre nosotros mismos no vale la pena de ser vivido si no pensamos en lo que hacemos y no pensamos en lo que queremos para qué estamos viviendo aquí entre todas las meditaciones que tiene concluye que el ser humano tiene una finalidad que no nos arrojaron ahí a la existencia y crece como planta o como puedas no y vive como 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 puedas él afirma que después de un de un razonamiento este de un de una gran meditación que tiene a lo largo de su vida ya afirma que la finalidad del ser humano es obtener la virtud y hacer el bien la virtud entendida como un arete una una especie de ética caballeres una especie de ética que se basa en hacer el bien y que incluso es mejor sufrir un mal que nosotros hacerlo él dice sócrates afirmaba que una persona me hace daño lo hace por ignorancia porque precisamente no ha usado esta capacidad de meditación y no se ha dado cuenta que la finalidad del ser humano es hacer el bien vivir con virtud una persona que va por el mundo haciendo daño haciéndome daño es una persona ignorante una persona que no reflexiona es una persona que no se ha conocido a sí mismo una vez que tú te conoces a ti mismo que reflexionas y que sabes cuál es el objetivo de la vida vas a tener que enfocarte en una vida virtuosa en una vida que se base en el bien sócrates básicamente es un personaje que pasó la historia porque en la grecia antigua el pues completamente dedicado a la vida filosófica paseaba por las calles y se juntaba con todo tipo de 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 ciudadanos individuos y los incitaba los invitaba a reflexionar sobre sus vidas porque pues básicamente tener una vida filosófica no es algo que sea muy común entonces sócrates se juntaba con con todo tipo de gente con todo tipo de estrato social y les decía o los interrogaba sobre su vida sobre qué pensaban de la vida qué pensaban hacer cómo actuaban y al final del día pues sócrates les hacía ver que en realidad no sabían nada de su vida y cuando a sócrates le decían bueno tú lo sabes todo o por qué crees que lo sabes todo pues él simplemente respondía yo sólo sé que no sé nada es decir yo sólo sé que no sé nada porque por eso me interesa la filosofía porque quiero un conocimiento constante por estas actividades que sócrates incitaba a la gente básicamente a reflexionar pues fue sentenciado a morir viviendo un veneno que fue la cicuta en alguna ocasión ya después de un juicio sócrates sólo les pide un favor a aquellos que lo van a asesinar no después del juicio sócrates le dice bueno pues ya me ya me enjuiciaron voy a morir y aceptó la 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 condena la sentencia en la pena sé que están en un error pero la acepto porque si algo yo y si algo yo les he dejado o algo yo he perorado a lo largo de mi vida pues es que tenemos que obedecer las leyes para vivir una vida justa una vida enfocada en el bien entonces si la ley en este momento me dice que yo debo morir pues voy a morir pero les pido un favor no dejo a mi esposa dejo a mis hijos entonces si alguna vez se dan cuenta que mis hijos se preocupan más por el dinero por la apariencia por lo pueril por lo vano de la vida por favor tomen ustedes mi papel y así como yo durante toda mi existencia los estuve insistiendo en reflexionar sobre lo que hacían insístanle a ellos para que lleven una vida reflexiva una vida virtuosa después de sócrates su discípulo platón pues también trataría de seguir esta línea ética platón básicamente traspasa esta 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 dimensión ética y hace un dualismo en la existencia humana platón inaugura dos mundos él afirma que existen dos mundos del mundo terrenal en el cual vivimos y el mundo de las ideas el mundo que está pues no sé en otra dimensión en otro en otro en otro espacio tiempo no lo sé pero platón dice existen dos mundos este mundo en el cual estamos en con nuestro cuerpo es un mundo malo es un mundo perecedero es un mundo que no es el verdadero hay que liberarnos y para liberarnos tenemos que filosofar es romper las cadenas las cadenas son nuestros sentidos porque nuestros sentidos nos engañan tenemos hambre tenemos deseos sexuales tenemos deseos de dominar tenemos deseos de poder tenemos deseos de vernos bellos esto no es lo que importa en la vida lo que importa es reflexionar es filosofar es hacer el bien y tratar de tener una vida justo para esto utiliza una alegoría que se llama el mito de la caverna él dice imagínate que durante mucho tiempo han estado unas personas encerradas encadenadas con una única posición viendo una pared y por detrás de ellas pasa gente que con diferentes objetos va reflejando en la pared que los esclavos ven pues diferentes formas imagínate que estas personas de pronto una de ellas al menos rompe las cadenas y sale de esta caverna y entonces ve un mundo real no ve cómo son realmente las cosas se da cuenta que lo que veía en la pared sólo eran reflejo el mundo real es otro más o menos esta es la alegoría que hace platón él dice que este mundo el mundo de los sentidos pues es como si estuviéramos en una caverna que tenemos que encontrar el verdadero mundo y cómo lo encontramos o que tenemos que buscar la episteme la episteme que se traduce como conocimiento como sí tenemos que dejar atrás las simples opiniones es decir platón diría pues es el vulgo la mayoría no la doxa la simple opinión de la gente que habla por hablar dice platón eso no nos interesa tenemos que enfocarnos realmente en la episteme tenemos que reflexionar tenemos que filosofar luego vendría un discípulo de platón precisamente a continuar esta vida reflexiva esta vida sobre el ser humano sobre todo cómo tiene que vivir el discípulo de platón será aristóteles aristóteles él dice afirma bueno hasta ahorita sócrates y platón pues si se han enfocado en ver cómo es el mundo en mi maestro platón dice que existen dos mundos pero no no existen no sólo existe un único mundo y es este mundo este mundo terrenal y en este mundo el hombre tiene una finalidad y es ser feliz porque es un animal político un animal social un so político si el ser humano no vive en comunidad no vive con sus padres o una de dos dirá aristóteles o es un animal una bestia o es un dios porque venimos aquí a vivir en sociedad entonces solamente así en comunidad en familia en sociedad es que podemos tener una felicidad después vendrán otras escuelas u otros pensamientos filosóficos que nos darán cuenta de cómo debemos vivir o al menos nos establecerán parámetros de cómo ver la existencia humana una de ellas es el epicureísmo los epicuro el fundador de esta escuela pues básicamente afirma que el ser humano tiene una finalidad aquí y es obtener la la felicidad y la felicidad sólo se obtiene a través de una vida tranquila es decir la ataraxia como tenemos una vida tranquila aléjate de las pasiones aléjate de los impulsos nada en exceso todo con medio solamente así despreocupado y tranquilo podrás llegar a la ataraxia y tendrás una vida feliz la felicidad no está en los excesos no está en el exceso carnal en el exceso de alcohol en el exceso de comida no está en una vida equilibrada dirán los epicuros vendrán luego los estoicos otra escuela ya más más cargada hacia el imperio romano hacia la roma que en que en grecia el estoicismo básicamente procura que aceptes la vida tal y como es con sus bienes y con sus males hay que aceptar la vida sin quejarnos porque esta vida es sólo un paso es sólo un pequeño receso en lo que llegamos a una vida en lo que vivimos en lo que nuestro cuerpo vive después nuestro alma se va pues a dónde vino epicteto uno de los grandes estoicos hace más o menos una metáfora así dice que tú vas con el creador de este mundo en una imagen imagínate que tú vas con el creador de todo esto en un barco en una nave y de pronto hacen una escala en una isla a ti se te permite bajar y disfrutar de la isla disfrutar de las personas con tener una pareja una familia obtener las cosas preciadas de la isla pero ten en cuenta que en cualquier momento el gran creador te va a llamar para que subas a la nave y continúes continúes tu destino así es la vida dice epicteto no te no te enajenes con las cosas de este mundo estás de paz si encuentras bienes y encuentras males son cuestiones que van a pasar al final del día tendrás que seguir tu destino en otro en otra dimensión en otro espacio el estoicismo vale la pena decirlo después servirá de fundamento a las ideas del cristianismo antiguo otra escuela enfocada también en cómo debemos vivir en la escuela de los cínicos los y del cinismo básicamente esta escuela fue inaugurada por diógenes que fue apodado el perro porque él vivía básicamente él decía que vivía como un perro no tenía posesiones no tenía propiedad él vivía en un tonel en un en un tinaco ahora nosotros lo llamamos tinaco es un tonel y vivía en la calle y andaba andrajoso él no se preocupaba del convencionalismo social hay una anécdota muy famoso en donde él a plena luz del día va con con una lámpara con una lámpara de aceite y la gente dice que estás loco que estás haciendo y él dice pues estoy buscando hombres y no veo nada él decía que básicamente todos se rigen por meros convencionalismo sociales y en lugar de buscar la verdadera felicidad o aquello que alimente o que haga que valga la pena vivir todo el mundo se enfrasca en cuestiones que no tienen sentido en cuestiones vanas él si tenía ganas de hacer del baño hacía del baño en la plaza pública si tenía ganas de fornicar fornicaban acá en la plaza pública se quería comer en el suelo y con las manos lo hacía él era un cínico es por eso que actualmente nosotros usamos la palabra cínico cuando alguna persona pues no respeta determinados convencionalismos sociales los cínicos tratan de vivir una vida independiente sin importarle lo que digan las otras personas de si ellos se sienten a gustos así van a vivir se cuenta que el gran alejandro magno alguna vez escuchó hablar de diógenes y fue en su búsqueda cuando lo encontró pues lo vio ahí tirado como siempre tomando el sol se paró enfrente de él y le dijo diógenes tú pídeme lo que quieras estoy consciente de tu gran intelecto de tu gran sabiduría pídeme lo que quieras yo te lo concedo y diógenes sólo respondió hasta un lado porque me tapas la luz del sol es decir hay cosas que tú aunque seas el hombre más poderoso no me puedes dar que es el sol pues bueno está básicamente fue la postura de los cínicos y que de alguna u otra manera pues ha perdurado en la cultura occidente por más de 2500 años en términos generales estimados alumnos los griegos estas estas reflexiones sobre la vida que aportaron los griegos luego los romanos en la filosofía antigua la filosofía griega helénica pues nos heredaron un prototipo de hombre un prototipo de vida la estética que actualmente está muy de moda tanto para hombres como mujeres tiene 2500 años en esparta con los filósofos la perfección la simetría lo estético que actualmente todo mundo quiere alcanzar tiene más de 2500 años las diversas posturas sobre la vida que tenemos actualmente fueron anunciadas hace 2500 años esas son las implicaciones de la filosofía antigua básicamente ya no nos dejaron mucho en qué pensar sino en qué reflexionar y básicamente la filosofía siempre te invita a reflexionar sobre la vida que llevamos si quieres profundizar un poco más en el tema te invito a que consulte la bibliografía que esta universidad pone a tu disposición en sus plataformas digitales sin más por el momento me despido que tengan todos excelente día